San Juan es un juego creado por Andrea Seifert, el mismo autor de Puerto Rico. Está destinado a dos a cuatro jugadores, una partida dura menos de una hora, y comparte algunos elementos con Puerto Rico, como la existencia de roles o cargos y la existencia de edificaciones que dan puntos al final del juego. Sin embargo, es propiamente un juego de cartas, en el sentido de que el manejo de la mano, el qué hacer con las cartas que están en la mano, a cuáles cartas darles prioridad y a cuáles no, es lo que determina el éxito de un jugador. El juego se compone de 110 cartas, de las cuales 42 son de producción, esta que está a la izquierda, y 68 edificios violetas, esta es la derecha. Además, tenemos los tarjetones, que son de un cartón un poquito más grueso, como los existentes en Puerto Rico, que representan, en este caso, al gobernador, que es el jugador de partida de cada ronda, y los cargos o roles, el constructor, builder, el productor, producer, consular, el comerciante o trader, y el prospector. Y a su vez, cinco fichas, también del mismo material, que representan el mercado, con los valores en que se van a vender los productos. Por ejemplo, en la fila superior, está el valor pesos 1, correspondiente al índigo, y así sucesivamente en cada una de las filas. Además, el juego viene con un lápiz, grafito, y con un bloc de apuntes para anotar la puntuación final de los jugadores. En las cartas de producción, existe una información relevante para entender la utilidad de cada una de ellas. En primer lugar, tenemos el nombre. Esta es la platería, Silver Smelter, que tiene un valor de 5. Debajo aparece la indicación de la utilidad. En la etapa de producción dice, El propietario de esta platería, de esta carta, va a producir una plata. Y al final, en la parte baja de la carta, aparecen los puntos de victoria que otorga al jugador, que la posea en su área de juego, abajo, en la mesa, descubierta, al finalizar el juego. Lo mismo aparece en esta tostadoría de café, que cuesta 4 pesos su construcción. En la etapa de producción, le otorga una unidad de café al dueño, y al final, dos puntos de victoria. La planta de índigo, cuesta 1 peso, al productor le da una unidad de índigo en la etapa de producción, y al final, otorga un punto de victoria. Y por último, el molino de azúcar, que cuesta 2 pesos la construcción. En la etapa de producción, le da al dueño una unidad de azúcar, y al final del juego da un punto de victoria. Los edificios de color violeta, tienen también la siguiente nomenclatura. En la parte superior, central, el nombre, en este caso, prefectura. Y en cada una de las esquinas superiores, el costo, 3 pesos. Debajo del dibujo que representa a este edificio, aparece su utilidad. Y en la parte inferior, salen los dos puntos de victoria. La configuración inicial del juego, se hace de la siguiente manera. Cada jugador recibe, gratis, una planta de índigo, que ubica en su área de juego, boca arriba. Eso significa que esta carta, ya está produciendo índigo. Es una fábrica de índigo. Y a su vez, recibe 4 cartas boca abajo, que el jugador que la recibe la puede ver. Aquí estamos haciendo una demostración con 2 jugadores. Luego, se ponen los 5 cargos al medio de los 2 jugadores. El gobernador también ha apostado. Y aquí están las 5 plaquitas del mercado, con valores distintos. Un checado de una de ellas, lo que produce un cierto grado de incertidumbre respecto del valor de los productos cuando haya que venderlos. Y por último, tenemos también el mazo de cartas, donde se encuentran los edificios violetas y los edificios de producción previamente barajados. Es decir, no se sabe si la próxima carta puede ser un edificio violeta o una fábrica con alguna de las materias primas. Bien, el objetivo del juego es que los jugadores, con las cartas que ha recibido, y más las cartas que va a poder ir sacando, construir edificios o fábricas. Y una vez que se van construyendo, se van ubicando boca arriba en el área de juego de cada jugador. Entonces, este jugador, por ejemplo, ya ha construido 4 cartas, de las cuales 3 son edificios violetas y 1 edificio de producción, que en este caso era el que se entregó gratuitamente al inicio del juego. Se acaba el juego inmediatamente después de la etapa de construcción, en que al menos un jugador haya construido 12 edificios en su área de juego. La ronda no se juega enteramente hasta el final, sino que se acaba en esa fase de construcción. Y al finalizar el juego, entonces, los jugadores van a tener que contar cuántos puntos de victoria tienen cada uno de los edificios, según la línea inferior que mencionábamos. Este, por ejemplo, el Library o Biblioteca tiene 3 puntos de victoria. Y quien obtenga más puntos de victoria, gana la partida. Veamos las distintas acciones que pueden ejecutar los jugadores. Con esto entendremos cómo se pueden obtener nuevas cartas, para tener la mano, cómo se pueden bajar las cartas al área del juego. Y en este juego, bajar las cartas significa construir. Cómo se pueden, efectivamente, obtener recursos para adquirir nuevas cartas. Y cómo se pueden producir nuevas cartas a partir de las cartas que están ya desplegadas en el área del juego. Entonces, veamos, en primer lugar, construcción. Los jugadores, cuando se elige la construcción, revisan las cartas que tienen en la mano. Vamos a suponer que este jugador tiene estas cartas en la mano. Aquí, una fábrica de tabaco que cuesta 3 pesos. Una grúa que cuesta 2, una estatua que cuesta 3. Y una cantera que cuesta 4. Entonces, el jugador puede construir, gastando como dinero, las otras cartas de la mano que no quiera. O que le sean menos útiles. Supongamos que este jugador decida construir la planta de café. La almacenadora de café, que vale 3. Entonces, una vez que la construye, la deja en su área de juego. Y entrega, como moneda, precisamente las otras 3 cartas que tenía en la mano. En este juego no hay monedas. No hay otro dinero que no sean las mismas cartas. Por ende, este jugador tendría que decidir, y aquí el meollo del juego, cuál carta construir, dependiendo de la táctica o estrategia que tenga para el momento. Aquí tiene 4 opciones. Y probablemente, algunas solamente va a poder construir. Si quisiera construir esta, que vale 2, debería entregar 2 de estas. ¿Cuál entrego? ¿Con cuál me quedo? En este caso, vamos a suponer que decide construir el almacén de tabaco. Entonces, lo pone en su área de juego. Y entrega la cantidad de cartas que indique la carta construida. En este caso, es un 3. Y se pone, boca abajo, en el mazo de descartes, que se ubica en el otro extremo del tablero. Acá tenemos el mazo de cartas para sacar. Y entonces, acá tenemos el mazo de cartas ya jugadas, ya pagadas. En cada uno de los turnos y rondas de construcción, se puede construir un solo edificio. Un solo edificio. No pueden existir edificios violetas repetidos en el área de juego de un jugador. Y con eso, entonces, se termina la etapa de construcción. Y evidentemente, algunos jugadores se quedarán con menos cartas en la mano. La otra acción posible es la de producir o producción. Entonces, los jugadores van a elegir uno de los edificios de producción para que le den los productos respectivos. El jugador de abajo escoge, por ejemplo, que la planta de tabaco le dé una unidad de producción. Y se saca, entonces, del mazo de cartas, una carta, y se pone encima de la fábrica de tabaco, de la almacenadora de tabaco, indicando con esto que hay una unidad que luego se puede vender. Y el jugador de arriba, una de índigo. Y con eso se acaba la ronda. Solamente una fábrica de cada jugador puede otorgar el producto respectivo. La otra función es la de trader o comerciante. De las cinco fichas que estaban acá, la primera se saca y se pone boca arriba, indicando con ello el precio en que se pueden vender los productos que ya se encuentran encima de las fábricas. En este caso, el índigo vale 1, el azúcar 2, el tabaco 2, el café 2, y la platería o plata vale 3. Entonces, se pone encima y se otorgan, entonces, la posibilidad a los jugadores de vender, no es obligatorio. Este jugador, por ejemplo, vende esta unidad de tabaco que tenía almacenada en su carta y se entrega, entonces, en el descarte. Y como vale, en este caso, 2, este jugador va a recibir dos cartas que va a poder llevar a su mano. Bueno, este otro jugador tiene índigo, entrega el índigo al descarte y vale 1, por lo tanto, recibe una carta más a su mano. Y sigue la ronda en sentido horario, a partir del jugador que eligió esta acción, hasta que todos puedan tener la posibilidad de vender, si quieren, una sola de las unidades de alguna de sus fábricas. No pueden vender todas las que tengan. Luego tenemos una opción, que es la de sacar cartas nuevas. Entonces, cada uno de los jugadores va a sacar dos cartas, las va a mirar, no las va a mezclar con las otras cartas de su mano, y va a quedarse con una. Una se descarta, acá, y la otra entonces la deja en su mano. Por último, tenemos una acción que es la del prospector, que significa que el jugador que lee esta acción va a poder sacar una carta del mazo, la lleva, discretamente a su mano, y los demás no tienen ninguna chance de hacer alguna otra cosa. Bueno, veamos un poco entonces el orden en que se realizan las acciones. A diferencia de todos los otros juegos, y a semejanza de Puerto Rico, el orden en que se ejecuten las acciones no es siempre el mismo en cada ronda, sino que va a depender de los jugadores cuáles sean las acciones que se escogen. Entonces, vamos a suponer que el jugador de partida, es el de abajo, recibe la tarjeta de gobernador, inmediatamente chequea que nadie tenga en ese momento más de siete cartas en la mano, y todas las cartas que exceden de siete se eliminan de su mano y van al mazo de descarte, y luego elige una de los roles existentes en la mesa, que están representadas por estas cartas de cartón grueso que ya mencionábamos. Y esos roles son las acciones que ya describimos. Tenemos la construcción, la tarjeta de builder, la producción, producer, trader, que es la posibilidad de vender, consular, que es la posibilidad de sacar dos cartas nuevas del mazo, y prospector. Vamos a suponer entonces que el gobernador, que es el jugador inferior, decide construcción. Entonces saca la carta de, la tarjeta más bien, de builder, la deja junto así, y él entonces puede empezar a construir en base a las cartas que tenga precisamente en su mano. Entonces, este jugador, vamos a suponer que tiene entonces estas cartas, y construye una de planta de café, la pone en su aire de fuego, y entrega, en vez de la cantidad de cuatro cartas que cuesta normalmente esta fábrica, va a entregar solamente tres. ¿Por qué? Porque el jugador que elige el cargo, tiene como ventaja, como privilegio, de su cargo el pagar con una carta menos. Entonces, en vez de entregar cuatro, entrega solamente tres, cualquiera, sin que nadie se entere, y la pone boca abajo en el mazo de descartes. Y ahora le corresponde al otro jugador, al que se encuentra acá arriba, a escoger una de sus cartas, vamos a suponer que construye entonces el molino de azúcar, y entrega dos cartas, y la deja en el mazo de descartes. Y este jugador entonces ya tiene dos cartas construidas. Y se acaba la vuelta, estamos hablando de un juego de dos jugadores. Entonces, ahora le corresponde al jugador de la izquierda del gobernador, o jugador de inicio de ronda. Como el gobernador en este caso es el jugador inferior, y aquí hay solamente dos jugadores, el de la izquierda es el otro, y elige, por ejemplo, la producción. Y deja en su área de juego la carta, indicando que él escogió el cargo. Y por lo tanto, este jugador va a poder producir una unidad, es decir, una carta sobre una de sus fábricas. Ahora, como privilegio por haber él escogido esta acción, va a permitir que una segunda de sus fábricas pueda producir. En este caso la de Indigo. Logró dos producciones. En cambio, el jugador de abajo va a poder producir una sola de las fábricas. En este caso va a escoger café, porque el café normalmente es un bien más caro. Y pone esta carta ahí. Y se acaba la ronda de producción. Y le corresponde ahora al jugador de abajo escoger otro cargo. Y puede escoger, por ejemplo, el cargo de trader o de venta. Y en este caso podría perfectamente bien vender su café. Para lo cual, saca la ficha superior del mercado, indicando cuánto vale el café. Vale dos pesos. Por lo tanto, entrega esto y recibe dos cartas por el precio. Y el otro jugador va a vender una carta de azúcar. Va al descarte. Y en este caso la carta de azúcar, como indica en este caso la ficha, le otorga dos cartas. Y entonces dos cartas van a su mano. Tratándose de un juego de dos personas, como es el caso que estamos explicando. Y aquí hacemos hincapié que San Juan es un excelente juego para dos personas. El gobernador, que es el jugador de abajo, escoge dos cargos. Y el otro escoge un solo cargo. Y se acaba esta ronda. Y en este caso, entonces, el otro jugador pasa a ser el gobernador. Se devuelven las tarjetas de los cargos al centro de la mesa. Esta tarjeta se pasa al fondo. Y entonces el gobernador elige uno de los cinco cargos que han quedado disponibles en esta nueva ronda. Y así sucesivamente. Es decir, el gobernador, en un juego de dos, elige dos cargos y su oponente elige un cargo. Sin embargo, cuando son tres o cuatro jugadores, la situación es distinta. Porque cada uno de los jugadores va a elegir un cargo. Es decir, en el fondo, tratándose de tres jugadores, el gobernador elige el primero. El de la izquierda del gobernador elige el segundo cargo. El que sigue elige el tercer cargo. Y van a quedar dos cargos sin ocupar. No hay problema. Esos cargos quedan sin ocupar simplemente. Y luego la tarjeta del gobernador pasa a la izquierda del jugador que la tenía. Y quedan para ese jugador nuevamente las cinco cartas disponibles. Veamos cuál es la ventaja de algunos de los otros cargos. Por ejemplo, el gobernador, el jugador superior, elige Consilor. Y lo ponen solo en el juego. Decíamos que esta persona, al elegir Consilor, permite que todos los jugadores saquen dos cartas, las miren y descarten una y una se la quedan en la mano. La que más les interese. En este caso, la persona que elige Consilor va a recibir, en vez de dos cartas, cinco cartas, de las cuales va a elegir una. Después de que las miren, va a elegir una, las pone en su mano y las otras cuatro cartas van al descarte. En cambio, el jugador, que no es quien escogió el cargo del Consilor, elige dos cartas, las mira, una se la deja en su mano y la otra se descarte. Y así los demás jugadores ya hay tres o cuatro. Entonces, la ventaja del Consilor le permite escoger cartas del mazo. Porque en vez de dos, va a mirar cinco cartas. Y así tiene más chance de obtener la carta que le interese. Por último, el Prospector. Vamos a suponer entonces que el jugador de abajo, después de que se ha jugado la vuelta con el Consilor, elige Prospector. Y como única ventaja tiene, que esta persona va a sacar una carta del mazo, la mira y la agrega a su mano. Y el otro jugador no hace absolutamente nada. O los demás jugadores. No hay ninguna otra acción asociada a esa carta. A lo largo del juego, son muchas las decisiones que los jugadores tienen que ir tomando. Al inicio de cada ronda, y cuando alguien es gobernador, ¿cuál de los cargos elegir? Voy a construir en ese momento, voy a producir, voy a vender algunas de las unidades que ya tengo producidas. Voy a simplemente sacar cartas como forma de pago con el Prospector. Voy a buscarle una carta que me interese con el Consilor, de sesión básica. Si construyo, ¿cuál carta construir y cuál no construir? Si deseo vender, ¿cuál de mis unidades vendo? Dependiendo del precio en ese momento haya. Si deseo, por ejemplo, en este caso, producir, ¿cuál de las unidades voy a producir? Pero sin embargo, una de las más importantes es, en la etapa de construcción, ¿cuál de las cartas de mi mano voy a construir y cuál voy a usar como forma de pago, como medio de pago, como dinero? Imaginémonos que en la mano hay cuatro cartas muy interesantes, y sin embargo, va a haber que usar tres de ellas como forma de pago, pudiendo construirse solo una. O a lo mejor decidiré no construir en ese momento para tener más cartas en la mano y no tener que deshacerme de esas cartas tan interesantes. Entonces, es básico entender para qué sirve cada una de las cartas que los jugadores tienen a su disposición para construir, que son las cartas violetas, los edificios. Y entonces, edificios y violetas lo que hacen en el fondo todos es hacer alguna excepción a las reglas generales, dándole algún beneficio extra a los jugadores. Entonces vamos a, aunque resulte un poco latoso, analizar una por una porque de alguna manera vamos a ir repasando también las reglas generales, cómo son afectadas por estas cartas. Entonces, la primera carta que vamos a analizar, archivo. Esta carta lo que permite es que durante la fase del consilor, es decir, aquella fase donde se sacan dos cartas, se mira una y se devuelve la otra al mazo de descartes. Si la persona eligió el consilor, en ese caso, saca cinco cartas del mazo, las mira todas, se queda con una y las cuatro las descarta. En este caso, el archivo permite que las cartas que se miran, ya sean las dos o las cinco, se agreguen a la mano, se mezclen con las otras, de tal manera que uno pueda descartar alguna de las que ya tenía, en vez de descartar solamente las que recibió. Recordemos que la regla es que yo recibo esas dos cartas, no las junto con mi mano y descarto una de ellas. Con el archivo yo las puedo mezclar. Porque imaginémonos que las dos cartas que me da el archivo, o las cinco, si yo elegí el cargo, son muy interesantes, y no me quiero deshacer ninguna de ellas. En ese caso, entonces, yo puedo mezclarlas con las cartas de la mano. Archivo. Segundo, el smithy, o el herrero. En este caso, el jugador, en la etapa de construcción, cuando se construye un edificio de producción, va a pagar una carta menos. Por ejemplo, si yo tengo el índigo y quiero construir el coffee roaster, la tostaduría de café, pago tres cartas en vez de cuatro. Y si yo elegí el cargo de construcción, como ya ahí tengo un descuento y ya pago tres en vez de cuatro, si tengo a su vez el smithy, pagaría solamente dos. Es decir, es una carta que sirve para ahorrar dinero. Aquí tenemos el gold mine, la mina de oro. Cuando otro jugador haya elegido el prospector, o yo haya elegido el prospector como mi acción, y haya cogido una carta, que es el beneficio, que esa carta va a la mano, recordemos, entonces del mazo, se sacan las cuatro cartas superiores, y si todas esas cartas muestran diferentes costos de producción, se toma una de ellas en la mano, y las otras tres se ponen en la pila de descartes. Si de las cartas que aparecen descubiertas, de esas cuatro, hay dos que coinciden con el valor de construcción, no da ninguna ventaja a esa carta, y las cuatro cartas tienen que ir al descartes. Es decir, una carta bastante aleatoria en cuanto a su beneficio. La siguiente carta es el pool house, o casa de pobres, que significa que si al final de la etapa de construcción, un jugador se ha quedado con una carta o menos, va a poder sacar una carta extra desde el mazo, y la va a poder llevar a su mano. Pero si no construye, no va a recibir esta ventaja. Debe construir y quedarse con una o menos. Aquí tenemos el mercado negro. En la etapa de construcción, si se construye un edificio, se puede desprender hasta dos de las mercancías que ya se encuentren en alguna otra carta, para reducir el costo. Supongamos que esta carta, que es una platería, tenga una carta producida. En este caso, si yo estoy construyendo, yo puedo usar una de estas cartas que ya están en el edificio de producción, para reducir en una carta el costo de construcción. Y esto lo podría hacer con un máximo de dos mercancías que estén en fábricas distintas. Luego tenemos la grúa. ¿Qué significa esto? Que en la etapa de construcción, uno puede tapar un edificio que ya esté construido en el área de juego con otra carta pagando la diferencia. Por ejemplo, si yo tengo este edificio que vale dos pesos, o dos cartas, yo puedo construir encima de ese edificio, por lo tanto, se pierde el que está abajo, pagando la diferencia. Entre dos y cinco, pago tres pesos con tres cartas. Si el jugador decide construir encima de un edificio de producción que tenga una unidad ya producida, esa unidad la va a perder. Y si cubre o tapa la carta que es la capilla, las cartas que están debajo de la capilla permanecen aún abajo como punto de victoria. Ya explicaremos de qué se trata la capilla, pero en el fondo lo que se trata de decir es que si se cubre la capilla no se pierde el efecto propio de la capilla. Luego tenemos el mercado. El Market Stand permite que en la etapa de comercio si se venden al menos dos mercancías recibes una carta del mazo que va a la mano. No importa si la persona fuera quien cogió el cargo de vender o no. Basta con que le venda al menos dos mercancías y entonces recibe una carta extra. Tenemos ahora el pozo. En la etapa de producción si el jugador que tiene construido en su área de juego el pozo produce al menos dos mercancías de dos fábricas distintas por ejemplo tengo una carta de índico construida y tengo una carta de café construida y ambas tienen producción en esa etapa se recibe una carta del mazo a la mano. Es decir vendría siendo como un pago que se produce no en la etapa de trader que es cuando uno podría recibir cartas a la mano sino que en la etapa de producción. En la etapa de producción normalmente los jugadores van a recibir cartas que van a quedar encima de la mesa en su área de fuego sobre una carta de producción. Con esta carta la well o el pozo va a permitir traer a la mano una carta desde el mazo en la medida en que al menos se produzcan dos mercancías. Ahora aquí arriba a la izquierda tenemos el comercio trading post en la fase de comercio el jugador que tenga esta carta construida recordemos el costo aparece arriba a la izquierda y a la derecha dos cartas se requieren para construir esta el jugador en este caso puede vender una mercancía adicional recordemos que normalmente cada jugador va a poder vender una sola mercancía sin embargo en este caso el que tenga construido el trading post va a poder vender una segunda ahora si la persona que tiene el trading post es a su vez la que eligió el cargo de trader el que eligió esta tarjeta va a poder vender además dos es decir una carta normal la va a poder vender una de las mercancías porque es lo que produce la acción de trader una segunda carta por el cargo elegido por él y una tercera carta por el trading post luego tenemos la prefectura en la etapa del consilor aquella etapa en que los jugadores sacaban cartas del mazo para ver si se quedaban con alguna de las dos en este caso en vez de quedarse con una se queda con las dos cartas y si el jugador eligió el cargo de consilor saca cinco en vez de quedarse con una de las cinco se queda con dos de las cinco es una buena carta para buscar alguna edificación interesante que no haya salido hasta el momento luego tenemos la torre también de un costo de tres es muy útil la torre cuando alguien quiera quedarse con más de siete cartas en la mano porque recordemos que al inicio de cada ronda cuando cambia el gobernador cuando la tarjeta del gobernador se pasa a la izquierda en ese caso el jugador que es gobernador debe verificar que nadie tenga más de siete cartas en la mano quien tenga construida la torre va a poder tener en la mano hasta doce cartas si tiene más de doce cartas bueno va a tener que reducir las cartas hasta esa cantidad eliminando las otras al mazo de descarta acueducto en la etapa de producción recordábamos que cada jugador puede producir en una sola de su fábrica salvo aquel jugador que eligió el cargo de producción para todos en esa ronda y con la carta de acueducto el jugador que la tenga puede producir un bien más ahí tenemos carpenter es una carta útil para la fase de construcción si en esta fase de construcción el jugador que posee este edificio construido construye un edificio violeta después de pagar los costos respectivos puede coger una carta desde el mazo y va a su mano tenemos chapel la capilla eso significa que en la etapa de inicio de la ronda con el cambio de gobernador y cuando se verifica que los jugadores tengan no más de siete cartas en la mano el jugador que tenga la chapel puede sacar una de las cartas que tiene en la mano y antes de que el gobernador examine los límites entonces la pone boca abajo debajo de la carta de chapel es decir esta carta la pone boca abajo y debajo que significa esto que al final del juego cada una de esas cartas que se encuentran debajo de chapel va a valer un punto de victoria luego tenemos la cantera o quarry que cuesta cuatro cartas construirla y esta cantera lo que permite es que si se construye un edificio violeta se paga una carta menos que la que se indica el market hall permite que si se vende al menos una mercancía se recibe una carta más de la indicada en la ficha largada de la casa de comercio la casa de comercio es esta entonces si se vende una ficha azul en vez de recibirse una carta se reciben dos cartas si se vende más de una mercancía solo se recibe en el fondo una carta más por último tenemos algunas cartas especiales en primer lugar tenemos tres cartas que se refieren a monumentos una estatua una columna de victoria y otra estatua con un héroe a caballo que tienen costos elevados pero que tienen un elevado también retorno en puntos de victoria por tres cartas de costo tres puntos de victoria por cuatro cartas de costo cuatro puntos de victoria el héroe por cinco cartas de costo obtiene cinco puntos de victoria luego tenemos aquí la biblioteca o library con un costo de cinco es una carta bastante deseada que se puede usar en todas las fases y que significa que esta carta duplica el beneficio que obtiene el jugador que haya elegido el cargo por ejemplo el que eligió el cargo de construcción donde el beneficio es una carta menos para construir en este caso son dos cartas menos el que eligió el prospector y obtiene una carta a la mano y los demás no obtienen absolutamente nada en este caso teniendo el héroe construido obtiene dos cartas al momento de producir el jugador va a producir dos cartas extras o dos fábricas extras aparte de la normal y así sucesivamente por último unas cartas realmente especiales que son las que dan puntos dependiendo de si se logran cumplir algunos requisitos en este caso de la Guide Hall el propietario de esta carta al finalizar el juego obtiene dos puntos de victoria adicionales por cada edificio de producción construido es una estrategia plausible de seguir tiene un costo de 6 abajo dice un signo de interrogación victory points porque la cantidad de puntos de victoria es variable dependiendo de la cantidad en este caso de edificios de producción boca arriba en el área de juego de jugador no los que venga en la banda solamente los construidos arco del chunfo cuesta 6 cartas construir y también los puntos de victoria que otorga el final depende de la cantidad de monumentos que tenga se ganan 4, 6, 8 puntos de victoria dependiendo si tiene 1, 2 o 3 monumentos recordemos que estos edificios violetas se pueden construir uno de cada uno por lo tanto un jugador máximo va a poder tener estos 3 edificios City Hall la municipalidad al finalizar el juego el propietario de este edificio que le costó 6 cartas va a obtener un punto de victoria adicional por cada edificio violeta todos estos son violetas construidos en su área de juego el palacio significa que el jugador obtiene al finalizar el juego y después que se han contado todos los puntos de victoria tiene un punto adicional por cada 4 puntos de victoria entonces podríamos resumir que esta etapa de construcción implica tomar decisiones trascendentales porque al ver las cartas que tengo en la mano para construir y tener que usar otras de la misma mano para pagar hay que tener en cuenta 3 elementos fundamentalmente primero el costo objetivo es decir si me cuesta 3 tengo 3 otras cartas para poder pagar si no las tengo evidentemente ya no voy a poder construir segundo el costo relativo o el costo de inversión es decir si yo gasto 4 cartas y me da al finalizar el juego 2 puntos de victoria será lo mismo que construir 4 cartas y al finalizar el juego me da 4 puntos de victoria tercer elemento a considerar es la facultad especial que me da porque esa facultad especial que me da puede hacer que a lo largo del juego me dé otros puntos de victoria ya sea porque voy a poder comprar más barato porque voy a poder producir más es un valor bastante relativo y así que entonces cada jugador sopece de manera distinta el valor de cada una de las cartas pero son elementos a considerar ahora no se trata de que cada vez que le toca el turno al jugador que tiene que construir va a estar 2 o 3 minutos pensando que va a construir no porque después de 2 o 3 juegos los jugadores más o menos tienen claro cuáles son las cartas los edificios especiales que ellos van a priorizar efectivamente algunos edificios raramente se ocupan y por lo tanto normalmente entonces resulta bastante fluido bastante fluido la decisión que tienen que tomar cada uno de los jugadores al momento de construir claro hay momentos en que es bastante difícil tomar la decisión porque todos los edificios pueden ser interesantes en ese momento bueno por lo tanto en ese caso probablemente podría escoger no construir a la espera de que lleguen cartas más inutiles para la próxima ronda bueno entonces el juego termina como ya hemos dicho cuando algún jugador construye su décimo segundo edificio y en ese caso hay que terminar la ronda de construcción pero no sigue con las demás rondas de cargos que pueden existir ahí hay una diferencia con Puerto Rico por ejemplo y la puntuación final se va a otorgar de la siguiente manera en primer lugar se suman los puntos que otorga cada uno de los edificios construidos de acuerdo a la leyenda que cada una de las cartas tiene en su parte inferior luego se suman los puntos de victoria que tienen los edificios especiales aquellos donde los puntos de victoria están determinados por otras condicionantes ya decimos por ejemplo el Gael Hall dependiendo de la cantidad de edificios de producción existente da dos puntos de victoria por cada uno de los edificios de producción por ejemplo si el Gael Hall estuviera aquí abajo este jugador tendría cuatro puntos extras y se van anotando efectivamente en el práctico bloc de apuntes que viene incluido con el juego y a continuación habiendo tenido el subtotal si alguien tiene construido el palacio entonces obtiene un punto de victoria por cada cuatro puntos que hasta ese momento lleve embolsado entonces efectivamente el jugador que gana es el que tiene más puntos de victoria en caso que se empate en la cantidad de puntos de victoria entre dos o más jugadores el que tenga más cartas en la mano o en sus edificios de producción es el ganador se refiere a los productos que estén sobre los edificios de producción en síntesis San Juan es un juego de cartas bastante inteligente donde el elemento que distingue una buena estrategia de otra es el manejo de la mano escoger bien los edificios que se van a construir el orden en que se sacan los cargos similar a lo que ocurre en Puerto Rico y en definitiva la estrategia que puede estar determinada no solamente por una idea inicial sino que también como se van desenvolviendo las cosas porque efectivamente uno no puede empecinarse en alguna estrategia si al principio no recibe las cartas respectivas y entonces el acomodo que cada uno de los jugadores debe hacer a su estrategia es lo que determina a cualquier jugador que va a tener probablemente una mejor performance en este juego es realmente uno de los muy buenos juegos de cartas existentes en el mercado hay muchos entusiastas de San Juan que lo prefieren incluso al Puerto Rico probablemente porque tiene el sabor del Puerto Rico con los cargos efectivamente el orden en que salen los cargos es muy interesante tiene el sabor de Puerto Rico por las facultades especiales que dan los edificios sin embargo tiene una dificultad extra o una diferencia podríamos decir que es el manejo de las cartas en la mano donde a veces pueden existir decisiones angustiantes respecto de a qué cartas priorizar qué cartas construir y qué cartas descartar como medio de pago se juega además en una hora no tiene la complejidad de la instalación inicial de Puerto Rico es cosa de poner las tarjetas los cargos al medio de la mesa el gobernador y con el mazo de cartas cuatro cartas para cada jugador más la fábrica de Indigo que ya viene incluida y está listo para empezar una partida viene en una caja bastante portátil y pequeña de tal manera que es un juego absolutamente recomendable muy entretenido muy fluido y muy inteligente San Juan de Andrés Seipa de Andrés de Andrés